Hola a todos. Cuando, después de la farsa de Rajoy apareció de repente Vox, empecé a escuchar su discurso patriota contra las autonomías, a favor de la bajada de impuestos, en contra de la inmigración ilegal, de la ideología de género, yo pensé, anda pues, pensé que no iba a haber ningún partido en España que agradara mis expectativas, o que cumpliera mis expectativas, pero parece que sí. Y en 2014 decidí participar un poco más y me incorporé a, por decirlo así, al grupo de gente que formaba parte de Vox en mi ciudad. Nos reuníamos en un bar, porque éramos tan pocos que con un bar había suficiente. El bar de uno de los afiliados era el lugar donde nos reuníamos. Llegaron las elecciones europeas, Vox se quedó a nada de conseguir un escaño. Y yo abandoné aquello en el momento en que vi que la gente, para las elecciones municipales que vendrían después, empecé a ver que la gente pedía un hueco en su ciudad. Es decir, querían ser alcaldes de su ciudad en nombre de Vox. Y dije, coño, este partido todavía es nada, no es nada, pero ya está todo el mundo buscando su sitio. Pero a pesar de ello, seguí apoyando a Vox. Seguí votándoles, seguí apoyándoles. De hecho, participé, bueno, no participé, sino que acudí a algún meeting de Vox y coincidí en alguno de ellos, creo que concretamente en dos, con Rocío Monasterio. Me gustaba la chica. Se habla muy bien, esta chica, muy bien, muy templada, tanto ella como su marido. Y me gustaba. Y yo dije, va, pues vamos a seguir votando a Vox porque parece que esta es la mejor opción que pueda haber. A partir de ahí, entendí perfectamente aquello de luchar, o creí entender aquello de luchar contra las autonomías desde dentro, pero veo que pasa el tiempo y se sigue formando parte de las autonomías y de lucha nada contra el Estado autonómico. Es decir, el Estado autonómico ofrece más posibilidades de ganar dinero a más gente que se afilia a Vox. Pero después llegó la pandemia. Llegaron las declaraciones de Stigman, Las fotografías de Olona poniéndose banderillas. Las palabras de Abascal y toda la directiva de Vox. No, no pueden ser obligatorias, pero están muy bien. Tal, o sea, un discurso un tanto, como decir, cobarde. O más que cobarde, a lo mejor cómplice. Y entonces, a partir de la pandemia ya dije, eso de eso no queda Vox, es falso. Pero bueno, te queda ahí en el corazón, en la cabeza, una mínima esperanza de que Vox pueda ser una alternativa a algo. Pero después llegó la intervención de Zelensky en el Parlamento y los aplausos enfervorecidos de los diputados de Vox y de Abascal y esas frases contra Putin y tal, y no sé qué. Hasta ayer, o hasta anteayer, que me encuentro con un tuit de Rocío Monasterio que dice esto. Alemania asegura que el gasoducto de Nord Stream ha quedado inutilizado para siempre. Las armas de Putin no son los tanques, son el gas y el frío. Es decir, después de escuchar a Biden de recuperarse una grabación de Biden de febrero de 2022 diciendo que pasaría algo como esto y que Estados Unidos suministraría el gas, por supuesto muchísimo más caro que el de Rusia. Después de ver lo que hizo Sánchez con nuestro principal suministrador de gas, Argelia, a quien despreció con lo del Sáhara, ¿todavía nos quiere hacer creer Vox que esto es algo casual? ¿Que han sido los rusos los que han inutilizado el Nord Stream? ¿Es eso lo que nos quiere hacer creer Vox? ¿Dónde quedan las protestas a Sánchez por haber destrozado nuestras relaciones con Argelia y bien habernos quedado con el suministro que nos daba de gas? Ahora le tendremos que comprar el gas a Estados Unidos, por supuesto infinitamente más caro y eso servirá para arruinar a la población española y a la de toda Europa, que es el objetivo final de todo esto. Entonces, ¿sólo queda Vox? No. Vox se fue hace mucho tiempo. Es más, empiezo a pensar, no, pienso ya que la opción Vox no ha existido nunca. Es una pena. Siempre caemos en la misma trampa. Puede ser que tenga hasta bien para no volver ya a creer nunca en ningún partido político de los que dejen que tenga cierta notoriedad en España. Adiós, Vox. Hasta nunca.